o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré o te daré dos soluciones para cuando no puedes enviar notas de voz en telegram o no puedes enviar un audio en telegram para ello te voy a dar dos posibles soluciones así que te invito a carter a ver todo el vídeo bueno la primera solución es que vayamos a la aplicación y la desinstalemos así como lo están escuchando la desinstalen porque porque seguramente cuando tú instalaste la aplicación te aparece un aviso en la parte de abajo que sí que deseas permitir que la aplicación utilice el micrófono y por ende ustedes de seguro no aceptaron esos permisos entonces nunca les va a aparecer el símbolo de enviar notas de voz o de audio sino si en dado caso al hacer este procedimiento no le funciona pues yo les recomiendo ir a menú vamos a aplicaciones ajustes aplicaciones luego buscamos la aplicación de telegram por la letra t aquí está aquí está por acá está aquí está la vamos a seleccionar y luego de ello vamos a darle donde dice accesos entonces seleccionamos esa opción y acá donde dice micrófono vamos a seleccionarlo entonces esta opción debería aparecer como permitir que le dan en permitir de allí vuelven a entrar a la aplicación de telegram y verán que ahora sí van a poder enviar notas de voz a cualquier persona de una manera muy rápida y sencilla bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor apóyame con un me gusta compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego